Música Lo que es acá en este lugar maravilloso, lo que es la costanera, sector cascada y estamos con un sector maravilloso que si no pasa ese lugar, no conoce la provincia de Misiones y ahí nacieron grandes deportistas, músicos y gente de lo que es, del ámbito que ya está directamente en la nación que es lo que es Jardín América Ese Jardín de las Américas que acá nos va a explicar cuáles son los lugares turísticos que podemos encontrar en esa municipalidad ¿Cómo le va? Muy buenas noches Hola, buenas noches Mi nombre es Juca Nanabela y soy la embajadora de Jardín América Años anteriores elegían reina pero bueno, este año por primera vez soy la embajadora y vine a representar a mi municipio le vengo a comentar con los folletos que pueden venir y pasar al stand y fijarse los distintos alojamientos que hay en el municipio y la gastronomía también las distintas actividades que se puedan realizar en nuestro parque temático en nuestro parque municipal del Salto Tabahí que es un lugar muy lindo tiene cabañas, tiene camping tiene una pileta natural que es con el mismo agua del arroyo también en el folleto encuentran un número en el que pueden hacer consultas y reservas también le vengo a comentar sobre la cooperativa de productores yerbateros de Jardín América que ellos hacen mamones alníbar, dulces, picles y distintas cosas también ellos ofrecen en un salón de ventas ofrecen un recorrido por el lugar para que conozcan cómo se crea la yerba mate también tengo muestras de yerba que son paquetes nuevos y estuvo estos últimos dos meses en Buenos Aires presentando a la cooperativa también le quería aprovechar e invitar a la fiesta provincial de turistas el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 Flor de Jardín, qué buena empresa yo probé los picles el año pasado te acordás cuando fue el tema de la acerva mate que cayó Flor de Jardín ese picle granote, ¿te acordás Gustavito? qué picle, creo que lo desapareció yo no se ve ahí, lo dejé arriba de la mesa en dos segundos desapareció el picle quien me lo comió y estaba mi mamá y mi hermano con la boca así a la pucha ustedes no puedo dejar nada en la mesa a la pucha y vamos a comentar un poco que nos comentó acá la gran embajadora que después nos va a explicar qué es ser embajadora y vamos a comentar que se está por venir la fiesta provincial del turista en el Salto Tabay, Jardín América el día 12, jueves 12 viernes 13, sábado 14 de enero del 2023 que la primera noche va a ser noche folclórica muy linda 13, viernes 13, noche de la juventud y sábado 14 elección de reina sería elección de embajadora que va a ser en donde en el Salto Tabay Jardín América en el mes de enero así que vaya preparándose para ir a Salto Tabay en el mes de enero que decían no hay qué podemos hacer en el mes de enero vayan a esta fiesta provincial del turista y le digo que va a quedar maravillado con los shows que van a estar en el escenario principal y con la gastronomía y las ventas de artesanos y productos regionales todo hecho con amor y ahora nos vas a comentar qué es ser embajadora de Jardín América bueno en mi caso somos tres embajadoras que nos dedicamos en distintos como rubros yo llego a ser la embajadora general hay otras chicas que es embajadora de turismo y otra que es embajadora de cultural y las tres tratamos de estar más con la comunidad tratando de ser más parte de sociedad y no llevar una corona y que sea todo flores y risas aunque muchos sabemos también que el parte del reinado no es fácil pero embajadoras algo más lindo diría sería demostrar lo que es la cultura del lugar de lo que es Jardín América para no solo la provincia sino para el país y el mundo claro exactamente ser parte más de la sociedad mostrar más íntimamente y más de corazón me diríamos que formalidad y le quiere dejar algo a los a la gente que lo está mirando directamente en este malísimo canal no pero le querías comentar que por ahí para la fiesta aquellas personas que se quieran presentar aquellas chicas que se quieran presentar y también chicos porque se eligen embajadores puede ser acá mi camarógrafo por ejemplo sí, puede ser sí se eligen embajadores también pero el requisito principal es que esa semana estén acampando o alojándose en el salto entonces le invito a que esa semana si quieren participar que se alojen en el salto ya sea cabañas acampando con amigos o lo que sea y yo principalmente voy a estar a cargo de organizar a esos chicos así que esa es mi invitación para ellos y que se animen principalmente dijo acampar Gustavo así que vos estás fuera porque vos para acampar sos malo así que fuera muchísimas gracias 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 a ustedes gracias